Hola amigos, en este video les voy a mostrar un poco acerca de cómo fue el primer día de operaciones del Aeropuerto Internacional de Tulum. Chiquen nada más qué belleza el aeropuerto. Les muestro un poco cómo es por dentro. Miren los acabados, qué padres. Aquí se pueden tomar la foto, el recuerdo del aeropuerto de Tulum. Se ve un poco vacío el aeropuerto, pero pues es normal. Hoy es su día de inauguración, entonces hay pocos vuelos. Tengo entendido que son aproximadamente dos ahorita, pero obviamente conforme pasen los días pues van a haber más vuelos. Aún así pues les puedo decir que el vuelo en el que yo venía procedente de allá de Ciudad de México, pues venía bastante lleno. Venía a tope. Chequen aquí las salas de reclamo de equipaje. Un poco vacío. Hola, buenas tardes. ¿Qué se siente estar aquí en el Aeropuerto Internacional de Tulum? Muy bien. El día de su inauguración, ¿ha habido muchos vuelos? No, nomás hubieron tres. Porque están inaugurando, ¿no? Sí, apenas está empezando a funcionar. A funcionar. Ok. Oye, y la conectividad de aquí hacia la ciudad de Tulum, ¿sabes cómo va a ser? Eh, no sabría decir de Fabián, los nuevos que nos acaban de hacer para Brasil. ¿Son nuevos por aquí? Ok. Sí. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir investigando. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. La Guardia Nacional por ahí, también es su primer día aquí, su primera chamba. Miren, nada más. Qué bello el aeropuerto. Hola, buenas tardes. Muy amable personal por aquí en el aeropuerto. Miren, ahí están los vuelos que hay en estos momentos. Vuelos hacia Ciudad de México, hacia Monterrey y a Santa Lucía, que es el iPad. ¿Qué les parecen las instalaciones? No he visto locales por aquí, pero quiero suponer que en un futuro, pues sí van a ver. A ver, vamos a ver qué hay por acá. Un restaurancillo por aquí. Huele a cochinita por aquí. A ver, vamos a formarnos a ver qué venden. Hola, buenas tardes. La están vendiendo, la regalan por la inauguración. Ajá, ya están. Regalan por la inauguración. Ya no hay. Qué mala suerte, ya no alcance. ¿Ya no van a hacer más? No, no. Nos sale por ahí un taquito, una tostada. Ajá, miren. Muchas gracias. Hace un taquito. Vamos a ver qué tal. Bastante buena, ¿eh? Si nunca han venido acá, a esta zona de México, la Riviera Maya, deben de probar la cochinita. Es buenísima. Bueno, después de comer esos taquillos, vamos a seguir explorando un poco por aquí. Hay más trabajadores que usuarios ahorita, vamos a ver un poco acá arriba, a ver qué podemos encontrar. Tengo entendido que este aeropuerto, al igual que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA, fue construido por militares. Entonces, desmientanme si no es así, miren aquí, están los mostradores de las aerolíneas. Obviamente, ahorita no hay gente porque no hay vuelos, pero bueno, aquí es a donde ustedes van a poder acercarse a resolver sus dudas con las aerolíneas que van a volar aquí en este aeropuerto. Bueno, ahorita me parece que las dos únicas aerolíneas que están dando servicio aquí en el aeropuerto de Tulum son Aeroméxico y Viva Aerobús. Miren esto de por aquí. O sea, hay muchas sillas por aquí. Al parecer aquí fue la inauguración del aeropuerto. Seguramente el peje anduvo por aquí en la mañana. Lo que les comentaba de los locales, no hay locales ahorita, pero pues aquí en esta zona, próximamente van a haber, pues supongo que, tiendas, restaurantes. Un Starbucks tal vez, no puede faltar. En todos los aeropuertos hay Starbucks. Estas de por acá son las salas de abordar, que obviamente, ahorita yo no voy a abordar. Pero bueno, les estoy mostrando cómo es el primer día aquí en el aeropuerto de Tulum, que es la zona de hace rato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, es que no puede ingresar por aquí, si se puede. Ah, ok, ok, una disculpa. Aquí hicieron la inauguración, ¿verdad? Sí, y también, tampoco no se puede grabar. Ya tengo órdenes, disculpen la molestia. Ok. Se puede retirar de este lado, pero que si no, vamos a retirar. Ok, ok, bueno, pues hay que respetar las órdenes, amigos. ¿Allá abajo se puede grabar? Este no. ¿Tampoco? Este son áreas de la aeropuerto que no se puede grabar. Sí, son diferentes. Vale, pues no les podré mostrar entonces, amigos. Oigan, nada más ya lo último. Aquí estuvo el peje en la mañana entonces, inaugurando. Sí, de hecho ya hay muchos videos. Pero por favor, ya no. ¿Qué le dieron de comer, cochinita? Es cierto, ya. Ay, amigos. Ya me corrieron de allá arriba. No sé, el motivo por el cual no querían que grabara. Estoy documentando un poco aquí cómo va el primer día del aeropuerto de Tulum. Cuando recién inauguraron el AIFA, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, también fui, no el primer día, fui como el tercero. Y pues igual había, como aquí en este momento, pues no había locales. Había muchas cosas que aún faltaba construir y pues es normal, ¿no? Pero créanme, he ido varias veces allá al AIFA y pues ya está mucho mejor. Ya hay locales, ya los acabados, todo está bien. Aquí en el aeropuerto de Tulum pues creo que falta un poco, me parece una gran obra. Pero pues creo que aún no está concluida al 100. Tiene algunos detalles como ustedes pudieron apreciar, pero pues creo que es cuestión de tiempo. En unos cuantos meses esto ya va a estar funcionando al 100. Mucho más vuelos, mucha más gente, obviamente. ¿Ustedes qué les parece, amigos? Se animarían a venir aquí al Aeropuerto Internacional de Tulum. Chequen qué bella vista tenemos por aquí. Bueno, esta zona de aquí es donde ustedes van a poder tomar el transporte hacia el centro de Tulum, hacia la ciudad. Oiga, ¿qué transportes hay hacia la ciudad de Tulum? ¿Hay taxis, entra Uber? Ah, sí, tenemos transportaciones. ¿Taxi ya de una? No, 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 no. No, aquí el Stelle estava blanco te pasa, y no uno diría. Sí, es cierto, el que está allá para el Protev Pero ustedes no saben si va a entrar aquí Uber o el TAC. Ah, aquí no sabemos todavía no. El ADO... El ADO sí está entrando en el Brasil. Va a empezar allá el ADO y taxis. Ah, allá está el ADO, ¿verdad? Sí. Okay, vale pues, pues muchas gracias, buen día. Vámonos en el ADO, amigos. Seguramente tiene un precio económico. ¿Hacia dónde va el ADO? Para Tulum. Para Tulum nada más, de aquí no salen a Cancún. hay en Carmen, en otro lugar por aquí no, por el momento no, ahorita solo hacia Tulum oye, y el boleto en donde se adquiere, la verdad es que no vi módulo, aquí no se puede comprar se puede comprar, no, no se puede ok, en cuanto tiempo sale? uno, diez minutos híjole, voy corriendo entonces, gracias vamos corriendo amigos estoy seguro que esa va a ser la forma más económica de moverse de aquí del aeropuerto hacia el centro de la ciudad aquí está el módulo del ADO no hay nadie, caray a ver si no me deja el camión ya vamos de nuevo hacia el camión todavía no tienen boletos impresos ni terminados ni nada ni semipago a través de de transferencia, pero bueno amigos son cosas normales yo las entiendo están inaugurando el aeropuerto estoy seguro que en unos meses esto va a estar mucho mejor vamos a Tulum ya después de una hora de recorrido por fin estamos aquí en las bonitas playas de Tulum chequen justo a la hora del atardecer bueno amigos pues nada más que decir espero que les haya gustado el video por favor denle like y suscríbanse al canal mi parte es todo un beso bye 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 ¡Gracias!